Estoy agotada. No puedo más. ¿Qué voy a hacer con mi vida? No sé cuál es mi futuro. Solo tengo ganas de llorar todo el rato. ¿Hasta cuándo voy a tener que aguantar esto? Me va la cabeza a mil. Tengo mucho miedo. No puedo hablar. Tengo una piedra en el pecho. Llevo dos años sin dormir. No puedo más. No puedo más. Me consume la tristeza. Ya no tengo esperanza. En Libertad Emocional sabemos que las manos abiertas nunca llegan vacías. El sendero se hace más liviano cuando podemos compartir conocimientos y aprendizaje en el camino. Porque dentro de nosotros siempre hay una luz encendida. Dentro de cada uno de nosotros existe un lugar sereno que alberga todas las respuestas, todos los recursos para construir una mejor vida. La Asociación Libertad Emocional se ha convertido en un punto de encuentro y divulgación de las técnicas de transformación y crecimiento personal más vanguardistas. Recursos que beben de la neurociencia, la biodescodificación o la programación neurolingüística, entre otros. Un método flexible y en constante crecimiento que se adapta a las personas, a su manera de sentir, a su lenguaje y recursos naturales. Abrimos nuestras manos para compartir las técnicas más innovadoras, rápidas y eficaces para desencadenar el cambio. Tú solo tienes que elegir a quién te acompaña en la aventura. Búscanos en libertademocional.es Transformar tu vida está en tus manos. Bienvenidos, bienvenidos a la presentación. de una nueva asociada en libertad emocional. Nuestra nueva asociada se llama Olivia. Oli, como la conocemos todos. Hola, Oli. Hola, Pango. Y, pues como ya es tradición, hacemos este video entrevista para que la conozcáis y veáis cómo ha sido su trayectoria. E incluso, pues, para que nos comente cómo hace su propia terapia, qué cosas incorpora a ella, más allá de lo que enseñamos en nuestra formación de terapeutas. Así que vamos a empezar con las preguntas y la primera de ellas es cómo llegaste a realizar el curso de terapeuta extendido en libertad emocional. Pues mira, fue a consecuencia de ver varios videos por YouTube. O sea, yo durante toda mi vida vivía situaciones que no le encontraba una respuesta. Entonces, no sabía realmente la respuesta, pero no me conformaba con lo que vivía. Y un día buscando por YouTube, encontré videos de libertad emocional. Fui viéndolos y uno tras otro y uno tras otro. Y ya incluso llego a formar parte de mi día a día. O sea, yo iba a trabajar, me ponía el audio y escuchaba videos una y otra vez, una y otra vez. Y poco a poco iba captando esas respuestas que yo necesitaba. Entonces, me llegó a la página, encontré la posibilidad de hacer el curso y no me lo pensé. O sea, ya había recibido respuestas a tantas cosas que dije, aquí está mi lugar. O sea, no tuve ninguna duda. De hecho, lo encontré más tarde. El curso empezó en septiembre y yo lo vi sobre noviembre. Y fue como, por favor, ¿puedo entrar? Sí, sí, pues venga, allá que voy. O sea, que así fue. Pues la verdad que tu caso es de los peculiares. Porque tú vienes del mundo de la hostelería. No tiene nada que ver con las terapias. No. Yo en mi vida he hecho muchas cosas, aparte de la hostelería. En mi vida ha habido muchos cambios. Y de hecho, la hostelería fue producto de un gran cambio. O sea, yo necesitaba, yo a los 23 años, mi vida se podía decir que ya estaba más o menos planificada. Tenía mi casa, mi pareja, mi trabajo. Y estaba todo perfecto. Pero me di cuenta de que no era lo que yo quería. O sea, teniéndolo todo, para una persona de mi edad, yo me sentía mal. Y entonces decidí venderlo todo e irme a vivir a Filipinas. Y ahí fue el primer gran cambio de mi vida. O sea, allí fue encontrarme conmigo, vivir situaciones que no me había imaginado, estar tan de cerca con la pobreza y poder vivir una clase social para mí desconocida. Ese choque a mí fue lo que me hizo casi volverme loca. O sea, decir, yo no pertenezco a esto, pero tampoco soporto que haya gente muriendo de hambre. Entonces volví a España en época de crisis, que además me decían, no vengas, no vengas, que hay crisis, que no hay trabajo. Y yo decía, no. O sea, yo tengo claro que yo voy a trabajar. Entonces miré un poco alrededor y vi que la hostelería era de lo poco que se estaba moviendo. Entonces, como yo tenía formación gestionando empresas, dije, ah, pues yo creo que es una empresa de hostelería. Porque yo de hostelería no sabía. O sea, yo sabía de la gestión de empresas. Y ahí entré y fue otro segundo gran aprendizaje. Porque yo vine con la idea de intentar salvar el mundo a través de una empresa. Y me di cuenta de eso, de que nuestras vivencias todas nos condicionan hacia donde dirigimos nuestra vida. O sea, que has dado un cambio impresionante porque ahora tu dedicación fundamental, o casi completa, son las terapias. Totalmente. Sí, sí. O sea, yo he pasado en mi vida por diferentes etapas. Yo recuerdo cuando era más joven que mi sueño era ser empresaria. O sea, para mí, la imagen que veía de un empresario, una persona bien vestida, tal, y yo decía, yo quería ser empresario. Y de hecho, lo fui. He ido consiguiendo muchas metas en mi vida. Claro, pero la otra cara depende de ti. No es solo lo que tú ves. Y detrás estaban todas mis heridas, todos mis condicionantes, que me hizo vivir la experiencia tal cual yo la proyecté. ¿Cuál fue el proceso interno que viviste en ese curso de terapeutas? Que además, el segundo año lo combinaste con el curso de neurochamanismo. O sea, te metiste a fondo en lo que es la terapia más la creación de realidad. ¿Qué cambios internos fueron los que tú fuiste realizando para llegar a ese punto en el que dijiste, yo ya soy terapeuta y me dedico a esto? Y dejaste la hostelería y te centraste totalmente en tu nueva labor. Pues mi vida ha cambiado por conflicto. Pero vamos, no tiene nada que ver. Yo empecé eso en la búsqueda de me siento muy mal, no quiero estar aquí. Para mí fue también una vía de escape. Porque estaba viviendo una situación que no me gustaba y a la misma vez me estaba formando en algo que sí que me gustaba. Entonces me ayudó mucho también a mantener ese periodo. Ahí sí que me ayudó un montón. El primer gran cambio que yo sentí fue el empezar a sentir. Que de hecho cuando tengo pacientes que creo que es de los más complejos que yo me encuentro me recuerdan mucho a mí. O sea, yo cuando empecé recuerdo que estuve ocho horas haciendo terapia en dos días porque además yo soy súper persistente para intentar sentir en mi cuerpo lo que me estaba proyectando una vivencia. Ocho horas solo para poder sentirlo en mi cuerpo porque había creado tantas corazas para que no me doliese que era incapaz de sentir. O sea, era todo muy mental. Mi cabeza iba a una revolución que me volvía casi loca. No podía mantener la atención, iba constantemente estresada. Pero claro, mantenía todo siempre en la cabeza. En no sentir porque aquello era demasiado intenso para mí. O sea, que ahí fue donde yo sentí el primer gran cambio. Después fui practicando todo. O sea, todo lo que iba aprendiendo lo iba siempre practicando, iba investigando. A ver si era de mis vivencias actuales, si eran transgeneracionales. O sea, yo fui siempre a lo más profundo. O sea, era decir, te vas a meter en el barro, pues yo hasta el fondo. O sea, yo decía, ya que he encontrado esto, quiero cambiar mi vida. O sea, no había visto hasta ahora una herramienta que para mí fuese tan profunda y tan rápida. Entonces dije, esta oportunidad no la voy a dejar pasar. Y para poder practicarla con otras personas, ¿qué mejor que vivirla en mí? Exacto. ¿Qué fue lo más complicado en ese camino hasta llegar a ser terapeuta? Pues para mí no ha sido complicado. No lo ha sido. Quizás porque mi vida era complicada y para mí era una vía de escape. Entonces era el si me encuentro mal y encuentro de dónde procede y además lo puedo trabajar y puedo hacer el cambio, es un regalo. Entonces no encontré complejidad. Para mí era eso, era el ir resolviendo. Y claro, tenía tanto que resolver que no me daba tiempo a mirar atrás. Porque era una cosa, vale, termino con esto, pero ya tengo otra y tengo otra. Ahora sí, conforme ha ido pasando el tiempo, miro hacia atrás y digo, guau, todo lo que he podido cambiar. Sí, la verdad que fuisteis un grupo en el que la terapia que realizabais entre vosotros fue muy potente. Estuvisteis muy implicados y lograsteis grandes cambios. Sí, sí, sí. Luego entre nosotros también nos aportábamos, nos apoyábamos. Se nos ocurrían terapias nuevas, fusionar. Y la verdad es que sí, que hemos conseguido ahí también evolucionar nosotros, incluso yo creo que con alternativas que ni siquiera habíamos pensado desde el principio. Surgieron tal cual. Ese es el punto enriquecedor de colaborar con los demás que yo comento en las clases. De hecho, pongo el ejemplo que cuando yo empezaba con las clases que tenía una mentalidad como más estructurada, lo que te sale es intentar corregir porque tú no lo harías así. Pero si te contienes, llega ese momento en que dices, pues ha funcionado y lo ha hecho totalmente diferente. Y entonces aprendes que la terapia va más allá de las técnicas que usas, que es esa conexión que tienes con la otra persona. ¿Cómo vives tú ese punto en la terapia? Pues mira, después del curso de neurochamanismo, o sea, a mí me pregunta exactamente y tampoco sé definirte porque al hacer los dos cursos a la vez he ido haciendo tanto cambio que no sé si es de un curso o es de otro. Pero sí que el poder poner en práctica todo lo que se me ocurra. O sea, no te puedo decir que una terapia mía sea estructurada. Yo en la terapia me abro. O sea, energéticamente lo podríamos decir, ¿no? Como eso, como el abrirte. Pero bueno, para la gente que sea menos energética es empatizar con la otra persona. Que yo empatizo contigo y siento a través de ti. Entonces, si yo estoy sintiendo lo que tú necesitas, te voy guiando y voy viendo tu avance. Y si veo que por ahí no, lo intento por otro sitio. Entonces, no hay nada que tenga estructurado porque cada persona me está mostrando algo diferente. Eso sí me requiere de plena atención. O sea, una sesión es estoy contigo y estamos conectados completamente. Lo que tú sientes, yo lo siento. Entonces, es como dejarme llevar y a la misma vez sentir a través de ti, teniendo en cuenta mi experiencia de cómo yo lo he resuelto en mí. A mí las sesiones me parecen mágicas. Todas, todas. Además, parto de empezarlas sabiendo que algo muy bonito va a pasar siempre. Sí, la verdad que tu caso es muy especial porque al combinar los dos cursos es como una apertura. Lo que es el curso de terapeuta yo intento que sea como bastante lógico y poco a poco voy introduciendo la parte de la intuición, la parte del subconsciente, la parte de la conexión con los demás que realmente se puede hacer. De hecho, eso lo vimos el primer año, ¿no? Como sentir las manos y sentir la energía. Pero claro, cuando introduces también la parte del chamanismo, que ya es mucho más directo, ese contacto es como que está ahí, ya ni te lo cuestionas, pues se abren posibilidades en la terapia muy grandes. Pero, y esto es una pregunta, ¿te has encontrado diferente tipo de actuantes, de las personas que vienen a verte a ti muy cerradas a lo que es ese enfoque más chamánico o que necesitan el enfoque chamánico y cuando tocas la parte más emociones o más mente se cierran? ¿Cómo es tu experiencia? Pues normalmente, yo para empezar no se lo digo. O sea, yo voy haciendo mi trabajo, digo, empatizo, si yo necesito como activar algo en mí, sé que la otra persona lo va a sentir. Y normalmente es la otra persona la que me da una pincelada de que está abierta hacia esa posibilidad. Entonces, ahí ya sí que le puedo decir, pues mira, esto lo hacemos así o esto es por tal, pero ya la persona como que me ha dado esa pista. Si veo que la persona es más cerrada, que normalmente no me suelo encontrar esos casos, pues me ciño simplemente a, te voy guiando y esa persona entiende que le estoy dando los puntos exactos que necesita. Pero tampoco me pregunta por qué lo sé. Entonces, pues no se los tengo que explicar. Porque tú ya traes directamente a los que resuenan contigo y tu manera especial, ¿no?, de trabajar. Sí, de hecho, de todos los estudiantes que he tenido estando en práctica, solo a una persona le dije que no iba a trabajar. Pero porque la persona esperaba como que yo fuese a cambiarla. Y es muy importante en la terapia la implicación. Entonces, ahí me di cuenta de que no podíamos trabajar. O sea, era una pérdida de tiempo, era una pérdida de tiempo para esa persona y una pérdida de tiempo para mí. Y decidí no desgastarme porque eso también me podía a mí condicionar para trabajar con otras personas. Entonces dije, esto no, voy a trabajar con otra persona y así fue. Pero lo demás, no me he encontrado otra gente que me haya dicho, mira, por aquí no, esto no me gusta. ¿Sólo te has encontrado a esa persona como más resistente a las técnicas o a los sistemas que utilizas? En realidad no es que se resistía, es que era un poco pasiva. O sea, era a ver qué vas a hacer conmigo. Y nosotros no hacemos nada con otra persona. O sea, dirigimos. Si tú quieres, yo te dirijo, te digo cómo hacerlo. Pero yo no te voy a cambiar. Para empezar, no tengo ninguna intención de hacerlo. Pero es que tampoco pudiera hacerlo. Yo no soy tú. Entonces, ahí lo que vi fue eso, fue que quería a ver qué eres capaz de hacer conmigo. No venía a clase, cuando venía no prestaba atención. Y entonces decidí, por mí y por el bienestar de los próximos, que no me condicionase a decir, mira, no, no quiero hacerlo. Ya te digo, lo demás, ha sido gente cada vez más abierta, gente que evoluciona muy, muy, muy rápido. O sea, que estoy muy contenta. O sea, que tú dudas sobre tu futuro de terapeuta o cómo hacer las cosas, pocas, ¿no? A día de hoy, no. No porque me siento tan bien haciéndolo, que no me importa hacerlo un lunes a las 7 de la mañana como un domingo a las 12 de la noche. Es que disfruto. O sea, pongo un horario para trabajar, pero si alguien lo necesita, si es que yo disfruto haciéndolo, no me importa. ¿Qué es lo que más te gusta de tu labor terapéutica? Lo que más me gusta, pues, que sé que cada vez que termino una sesión, lo que yo ya intuyo, lo puedo verificar. O sea, yo al comenzar la sesión, pues muy mal que esté la persona, yo sé que ya va a sentir los cambios y se va a sentir bien. Entonces, cuando lo puedo verificar y veo a la persona decirme, no sé qué ha pasado, pero me siento muy bien. Entonces, para mí es como esa satisfacción de decir, si yo sabía que te ibas a sentir bien. Genial. Bueno, esta parte está recogida de preguntas de compañeros tuyos de otros años. Y sus dudas fundamentalmente eran que cómo había sido tu proceso evolutivo en cuanto a hacer las sesiones. Es decir, cómo empezaste y cómo fue cambiando tu manera de llevar la sesión. Bueno, pues yo por mi forma de ser siempre he sido bastante anárquico. Bueno, entonces yo he estado en clase, he asistido a todas las clases, lo he aprendido todo, pero no sigo las reglas tal cual. Entonces, sí, las primeras sesiones, pues, era un poco como el, vale, a ver si recibo lo que yo quiero, lo que te comentaba, ¿no? Si yo tengo la certeza de que esto va a salir así, pero a ver si lo recibo. Entonces, estaba quizás más expectante. Después, conforme he ido recibiendo que sí, que se iba produciendo, pues ya es la relajación de decir, sí, sé que sí. Pero no he seguido, a lo mejor, ahora sigo una regla y después me voy relajando. Prácticamente creo que nunca he sentido, he seguido las reglas. O sea, le he preguntado a la otra persona, he utilizado. Eso sí, utilizo las herramientas que tengo, pero no estructuradas. Porque ya te digo, porque prefiero sentir. Porque si una persona es más evolucionada que otra, ¿para qué la voy a hacer pasar por un proceso si no lo necesita? O si necesita quedarse más tiempo en ese proceso. En las sesiones, ¿has visto en los resultados de las sesiones con los actuantes, has visto evolución también? Es decir, ¿conseguías los mismos resultados al principio o ahora, cuando ya has integrado todo, cuando fluyes, los resultados son mejores, entre comillas? Pues, mira, creo que conforme va pasando el tiempo, los resultados pueden ser mejor porque yo también voy evolucionando. Como yo evoluciono junto con las terapias que hago, pues cuanto más evolucionada estoy yo, más rápido le puedo ayudar a la otra persona. Entonces, ahí sí que he sentido ese cambio del, vale, si esto yo lo resolví muy rápido y tal, pues por aquí, por aquí, por aquí, pum. Y de repente, claro, cuando yo estoy viviendo el proceso, pues tengo que conocerlo en mí. Por eso te decía que para mí, el haberme trabajado tanto, sí que me da esa certeza de entender a la otra persona y de ver la de horas que yo le eché, la paciencia que yo tuve y cómo yo quise mirar hacia adentro en situaciones dolorosas. Entonces, la entiendo y le digo, vale, si sé que esto duele, pero le pongo el ejemplo, yo lo viví. Y la persona cuando sabe que tú ya lo has vivido, confía mucho, porque le estás hablando de algo que le resuena, que no lo has aprendido, sino que tú lo has vivido en tu propia piel. ¿Te acuerdas de tu primer actuante? Sí. ¿Tu primera sesión? Sí, 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 me acuerdo, sí. ¿Quieres comentar algo? Pues, más que de la primera, porque la primera, bueno, sí, me acuerdo que era una chica que desconfiaba un poco, no sabía qué le iba a decir, aquello de que yo también pensé, bueno, ¿y cómo le explico esto? O sea, si yo ya sé cómo hacerlo, sé las técnicas, pero ¿cómo me voy a conocer? Y fue como un momento de confiar en mí, no confiará. La primera sesión yo creo que ella también pensó, bueno, a ver qué va a pasar. Pero ya en la segunda sesión ella sintió cambio y ya fluyó mucho. De hecho, con varios pacientes somos amigos. O sea, ya hemos creado esa conexión de que somos amigos, de que nació una bebé, que yo atendía a una chica, además con terapia de duelo. Cada vez que me mando una foto yo siento una conexión con esa niña como si fuese algo mío. O sea, que es que de ahí ya nacen también otras relaciones. ¿Cómo gestionas esa parte? Porque dentro del mundo de las terapias hay como, sobre todo en lo que nos llegan películas y oficial, ¿no? Como que hay que mantener una separación entre la persona que viene a verte a ti porque si te implicas demasiado entonces puede haber problemas. ¿Tú cómo vives eso? Pues la verdad es que ni siquiera me lo planteo. Porque ten en cuenta que yo me abro en la sesión, empáticamente me abro y siento a través de la otra persona. Entonces no me planteo si luego la relación, si va a seguir, si no va a surgir. Hay relaciones que fluyen, hay relaciones que automáticamente terminan y ya estamos muy agradecidos por conocernos, pero no queda ningún vínculo más. O sea, no pasa con todo el mundo. Entonces no me lo llego a plantear por eso, porque abrirme sí que me abro. Pero luego hay personas que resuenan más contigo y como que vas un poco más allá y ahí es donde se crea esa conexión y esa amistad. Bien, ya has comentado antes que la importancia de la implicación del actuante que viene a ti y pones alguna propuesta para que ellos continúen por sí mismos al finalizar las sesiones. ¿Cómo organizas esa parte? Pues sí. Normalmente cuando terminamos la sesión, sobre todo lo que les suelo pedir a todos es que lleven un registro de subvivencia, porque ahí podemos ver los cambios que hemos estado practicando en la terapia si realmente se llevan a cabo. Que yo tengo la certeza de que sí, pero cuando ellos se van tomando nota, ellos también lo van integrando. Y a raíz de ahí también van surgiendo esos pequeños hilos de donde tenemos que tirar que para la siguiente sesión facilitan mucho el trabajo. Eso y también les pido muchísimo que me especifiquen los sueños que han tenido. A través de los sueños, después les suelo hacer una interpretación y unido con lo que han vivido y con lo que les está proyectando el sueño solemos averiguar situaciones que probablemente se hubiesen dado con muchas sesiones pero es que podemos acceder de una forma muy sencilla y en poco tiempo. Entonces les pido esa implicación, que al final es también como estar muy consciente de lo que tú estás viviendo. Cuéntanos un poco más de esa interpretación de los sueños, de cómo la integras. Vale, pues es que cada sueño es diferente. Entonces me dejo sentir a ella también, es mi propia intuición. Entonces claro, voy sintiendo a través de la intuición, a través de lo que estoy viviendo y les voy preguntando. Intuitivamente lo que yo voy más o menos pensando que puede ser y automáticamente aparece un recuerdo, aparece un me contó mi madre qué y ya por ahí solemos tener la información que necesitamos. ¿Te encuentras más sanaciones rápidas? ¿Hay procesos largos? ¿Hay milagros? ¿Qué es lo que encuentras en tu práctica? Pues mira, me encuentro de todo. Me encuentro de todo porque hay personas que a lo mejor tienen miedo a conducir y comienzan a trabajar con ellas y ocurrió en una situación determinada. Trabajamos, tenía miedo, tenía una chica que tenía miedo, ella tenía miedo a ir de copiloto, entonces no lo entendía. Vale, pues ahí empezamos a tirar del hilo, tuve una vivencia con el padre, trabajamos y me dice, me subo en el coche, da igual con quién vaya, aquello desapareció de mi vida. Y lo hicimos en cuatro sesiones. O sea, perfecto. Luego hay sesiones que la vivencia no es tan clara y está anclada en su proceso de desarrollo, necesitamos tiempo. Y recuerdo con una chica que en la primera sesión pudimos hacer todo el... seguir todo el proceso completo y aquello se desactivó y yo decía, no puede ser. O sea, la que no me lo creía era yo. Porque decían, es imposible. Tenía una capacidad de sentir y de poder liberar que a mí me hizo cuestionarme, pero ¿en serio? ¿Puede ser así? Y sí, sí fue así. Pero ella tenía esa característica que no es muy común, pero que se da. Sí, y casos de ese estilo son los que me han hecho a mí reflexionar hasta qué punto son potentes las creencias. Tenemos referencias aquellas de con que toques a una persona, ya se puede producir una sanación. Y justo es que hay veces que te encuentras esos casos que son como sorprendentes, que dices, impresionante como lo sueltas. Es una respiración y ya está. No pelea, es todo fluido completamente. Y hay otros casos que casi les tienes que enseñar de primeras a conectar con su cuerpo casi qué es una emoción, por qué se está yendo. Bien. Incluso me sale a veces preguntar por qué sabes que te sientes bien y no te sienten mal. Porque personajes llegan así, que no saben distinguir. Es tan automático el procesamiento mental que no saben qué está pasando en su cuerpo. Así que la verdad que sí, que son casos que como que te dan un aprendizaje a ti como terapeuta. Es increíble. La verdad es que tenemos una gran oportunidad porque a través de tantas personas, pues claro, a nosotros también nos hace cuestionarnos nuestras creencias y decir, wow, si lo acabo de vivir, pues yo también lo puedo aplicar en mí. Muy bien. Tú tienes una terapia especial, que es la terapia de duelo. Bien, que de hecho participaste en el último congreso, en el segundo congreso de libertad emocional en acción, al que todavía podéis apuntaros para ver todas las ponencias y tenéis bonos activos. En ese congreso presentaste tu terapia de duelo y pues te agradecería mucho que nos dieses unas pinceladas de cómo es. Pues sí, de hecho, ya te digo yo, para mí las terapias son increíbles, pero si tuviese que elegir una terapia mágica total, la terapia de duelo. O sea, sin duda, sin duda por lo que yo viví en mí. O sea, el sentir. Yo creo que nadie está preparado para vivir una situación de pérdida y menos cuando hay una pérdida inesperada. Sientes que el mundo se para, pero te das cuenta de que el mundo no se para y de que tú eres insignificante ante ese mundo. Entonces te sientes más perdido todavía. Tu cuerpo biológicamente, por lo menos el mío, actúa, pierdes fuerza, la conciencia casi, no eres tú y luego te das cuenta encima de que no eres nada en el mundo. Y ahí, ¿qué puedes hacer? Si pocas personas te van a entender. Porque hay personas que están viviendo lo mismo que tú, pero realmente no lo sienten igual que tú. Entonces te sienten muy solo y te sientes muy mal. Y yo tuve la suerte de poder estar haciendo el curso porque yo viví la pérdida un sábado. De acuerdo que el miércoles, cuando ya no podía más, fue cuando conecté contigo. Te dije, me ha pasado esto. Y me dijiste, puedes hacer, utilizar estas técnicas y el viernes nos vemos. O sea, había pasado poco menos de una semana y en una sesión, yo recuerdo cuando intentaba contar lo que me estaba pasando, casi no podía hablar. Y yo terminé la sesión con una sonrisa. O sea, para mí fue como, es imposible. Es imposible. Ni siquiera me cuestioné, le está bien o está mal. O sea, no, si no podía sentirse y no sabía ni quién era. Y de repente, me voy con una sonrisa y decía, o sea, todo el dolor en mí, ha bajado tanto, tanto, que me siento bien. O sea, es mi realidad porque no cambié la realidad. Yo sabía lo que había vivido, yo seguía echando de menos, pero no tenía ese dolor que a mí me estaba paralizando y que me estaba haciendo sentirme casi fuera del mundo. Es decir, bueno, ¿y para qué estoy aquí? Y fue, creo que una hora, una hora y media más o menos. Después tuve más sesiones, pero ese cambio inicial de sentirme perdida completamente a de repente poder sentirme bien. O sea, no estaba muy, muy bien, pero me estaba bien. O sea, Diego, para mí fue mágico, mágico. Cuando has contado esta historia, a mí el punto también que me quedó fue esa parte cuando cuentas que tú decides hasta qué punto quieres que esa emoción baje o si la quieres conservar. Bien, porque me parece un acto de consciencia al decir yo tengo una emoción y puedo convivir con ella, sé que puedo soltarla, no me tiene por qué condicionar, pero soy yo la que toma la decisión. Y me parece que es el ejemplo espectacular de para qué sirve una terapia cuando la integras, que es tomar las riendas de tu vida. Sí, y de hecho traté a una chica que también hice con ella una terapia de duelo porque había perdido a una perrita que para ella era como su hija, o sea, fue mi segunda pérdida y hubo un momento en la sesión en la que yo vi que su cara cambió, se quedó paralizada y entonces dije uy, aquí está pasando algo y le pregunté y me dijo es que yo no quiero dejarla ir, es que si la dejo ir por completo ¿qué me queda de ella? y automáticamente le dije mira, a mí me ha pasado esto y yo he decidido quedarme con un pellizquito ¿por qué? porque para mí es lo que me hace sentir vulnerable, ¿sabes? me hace conectar con la otra persona que está viviendo el mismo dolor. Sí, sé que tengo la capacidad, si a mí me condiciona lo libero y me quedo en calma, pero para mí me hace sentirme tú, tener ese pequeño pellizco con el que puedo vivir pero que puedo sentir lo mismo que estás sintiendo tú y por eso fue por lo que yo decidí el decir para mí ha sido tanto cambio que necesito ser consciente de todo este cambio quedándome con esto y si en algún momento lo decido te decís mira, no, ya no quiero seguir con este y te digo, es un poquito sé que tengo la herramienta y lo puedo liberar y eso también para personas que piensan igual que le pasa a esta chica es decir ¿cómo voy a dejar? porque hay gente que piensa ¿cómo voy a dejar de querer? ¿por qué deja de dolerme? o sea, no dejar de querer cambia esa emoción y sobre todo aflora el agradecimiento yo para mí además de hecho cuando hablo con personas que hemos estado implicadas en el duelo yo siempre con una sonrisa le digo es que yo agradezco agradezco el tiempo que he compartido o sea, yo no me quedo en pobrecito porque mi ángel no está gracias a que pude vivir con él y pude sentir con él entonces tu vida cambia por completo cambia y te sientes que eres dueño de tu vida exacto valoras valoras todo lo que vives sí, sí bueno pues vamos acabando ¿cómo ves tu futuro como terapeuta? pues mira lo veo lleno de ilusión lo veo así o sea estamos para quien lo necesite para quien quiera y para quien no también entonces decir yo estoy aquí me abro me encanta me encanta y quien decida ponerse en marcha porque tengo una decisión propia porque requiere de una implicación pues trabajamos trabajamos con la certeza de que va a haber un cambio muy positivo o sea que yo lo veo muy bien te lo pregunto pero ya me sé la respuesta ¿seguirás haciendo la terapia de la misma manera? ¿seguirás haciendo terapia de la misma manera? no 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 porque de hecho ahora mismo estoy en otro proceso de cambio yo estoy constantemente probando averiguando creciendo y miro hacia atrás y no hace tanto tiempo que digo ahora las terapias son diferentes para mí o sea que seguro que no voy evolucionando y la terapia va evolucionando conmigo ¿cómo ves el mundo de las terapias y la salud en un futuro? bien porque ahora mismo lo tenemos como separados ¿no? la salud la bueno tenemos como el mundo ese oficial la medicina alopática y luego lo complementario lo alternativo ¿cómo ves el futuro de la salud integral de las personas? pues lo veo cada vez más unido a mí se están acercando personas que absolutamente eran negadas de todo esto y se están acercando a preguntarme oye y esto y por qué crees que me pasa entonces ya empiezan a interesarse después dicen ¿puedo hacer una sesión contigo? sí hombre claro ahí ya hay un movimiento y cuando empieza que no eres tú quien va a buscar te das cuenta de que hay algo que a la gente le falta dentro de lo que están recibiendo y cuando estamos hablando de la salud pues es algo muy preciado y cuando te toca muy de cerca aunque no creas son las preguntas porque no quieres perder entonces yo creo que ahí está habiendo un movimiento por lo menos yo lo estoy viendo que se está acercando mucho a la integración y la última pregunta ¿cómo ves el futuro de la humanidad? te hago la pregunta por que yo tengo dividido en dos el curso de terapeutas hay uno específico que es el curso de terapeuta de dos años y luego hablo del tercer año que es ese curso de neurochamanismo que es como el enlace que hay con la parte espiritual esa parte en la que te abres algo más que lo puramente material y sobre todo la creación de tu realidad ¿cómo ves las terapias actuando sobre la humanidad? ¿qué puedes esperar de ellas en la evolución de la humanidad? pues mira yo creo que como es muy individual yo creo que va a haber un porcentaje bueno ya había un porcentaje de gente que estaba más abierta a las terapias que ven el mundo de una forma diferente otro porcentaje que se está uniendo otro porcentaje que no tiene nada que ver con esto que necesita más algo más científico bueno se quedarán conforme vaya evolucionando la ciencia entonces creo que va a haber mucha diversidad y también está bien también está bien porque probablemente de todo esto saldrán otras terapias que sean incluso más progresistas de las que todavía conocemos y nos vayan llevando hacia algo diferente o sea que yo lo veo perfecto tal cual está porque cada uno estamos es donde queremos estar y de cara a un futuro pues creo que igual que estaremos donde queramos estar o donde nuestra conciencia nos permita estar es un placer haber compartido este tiempo contigo y tienes el micro abierto y las cámaras para que te dirijas a las personas que tienes delante observándote y las cuentes lo que quieras pues nada suelo decir que que nuestra vida está en nuestras manos que somos los únicos responsables de lo que nos ocurre en nuestra vida y que si queremos mejorar tenemos muchísimas herramientas donde ir para que nos ayuden o sea si pretendemos que el mundo venga a ayudarnos probablemente no lo vamos a conseguir pero si integramos que nosotros tenemos la capacidad de buscar de mejorar de evolucionar creo que podemos llegar donde queramos así que eso es lo que yo me gustaría que la gente entendiera y que integrara que nadie te hace nada nadie te impide llegar a ningún sitio solo tienes que integrarlo tú decidirlo voy a buscar quien me ayude si alguien resuena conmigo y quiere que yo le ayude yo abierta porque me encanta si necesitan otra cosa diferente igualmente la van a encontrar o sea que estamos de todo para todos y todo perfecto muchísimas gracias Oli unas palabras preciosas y a todos vosotros pues tenéis en la caja de descripción abajo en el contacto de Oli su página en la web de libertademocional.es y pues os animo a emprender una aventura con ella porque seguro que podéis descubrir cosas maravillosas incluso más allá de lo que os esperáis como posible así que hasta aquí llega este vídeo muchas gracias a todos y nos vemos pronto chao gracias